qué tal a todos mis amigos y amigas de youtube les habla su amigo el doctor roger y hoy les traigo un tema que me gustaría checar con ustedes para que estén muy atentos a todo lo que van a comprar por internet hace unos días un buen amigo mío me hizo llegar esta información y me comentó que comprobó este producto que les voy a mostrar mi amigo compró el examen en ar 2021 así tal cual se los digo este examen se viene publicando y vendiendo en el mercado libre entonces el tema de hoy es tratar la situación del examen que se está vendiendo en el mercado libre y posiblemente en otras plataformas para esto el mercado libre te ofrecen el examen en am creo que la publicación que vamos a ahorita dice en sus características que son más de 400 reactivos como ustedes pueden ver y que ese examen en ar 2021 prácticamente tú tienes acceso al examen en ar mucho antes que todos por la módica cantidad de 700 pesos pero no para eso mi amigo consiguió una oferta y se lo dejaron en 20 pesos aquí la cosa interesante es que te están ofertando un examen en ar 2021 por el costo de 20 pesos ya hemos visto anteriormente nosotros en grupos de pasando en ar oa pasar los trámites del enar un tal pedro cifros el cual ofrecía el examen en ar por alguna cantidad de dinero varios residentes mencionaron que acudieron a pedro cifros para que les vendían examen en ar en aquella época y resulta que si fue el examen tal cual pedro cifros les vendió eso es la cuestión y eso es lo interesante de este asunto ahora llega aquí un sujeto que no conocemos porque tiene una firma dentro de estos documentos que vende lo mismo que pedro cifros lo interesante aquí amigos es el dinero que piden por el examen cuando se había escuchado que antes se pedían hasta miles miles de pesos por el examen siempre ha existido la corrupción siempre ha existido este tipo de situaciones en la vida pero nunca a un nivel tan económico y tan accesible para la población no se refiere a lo fácil que es tal vez tal vez estafa a las personas les pongo este asunto aquí muy rápido y checamos cómo es este apartado pueden ver en la pantalla ahorita mismo cómo es la publicación las características que te ofrece la publicación te ofrecen hasta preguntas en inglés el banco de preguntas y menciona que es el examen en ar 2021 eso lo dice la persona que lo vende no quiere decir que es verdad mi amigo me mandó la portada la pura portada es que no me mandes nada mándame la pura portada al mandarme la portada me di cuenta que el documento como usted lo pueden ver está pues algo alterado se ve que los bordes están más definidos muy mal definidos entonces posiblemente esto es obviamente pues fe yo lo considero como un poco fe tendrá su banco de preguntas tendrán muchas preguntas de diferentes temas con su bibliografía pero definitivamente no creo que sea el examen en el 2021 de todas formas ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran pero bajo su propio riesgo mi amigo le mandó un mensaje al cifros porque él tiene la duda él todavía es estudiante y les mandó un mensaje al cifros preguntando pues de qué se trataba todo esto y esto es lo que contestó el cifros al ver el correo lo último que menciona para mí es lo más importante ya que cifros le está pidiendo al que mandó el mensaje a la persona física que evite comprar este tipo de cosas ya que si lo hace de manera física o virtual esto podría caer en algún tipo de fraude tal y como lo dice aquí el mensaje para evitar inmiscuirse en procesos fraudulentos esto obviamente podría entorpecer la aceptación o entorpecer el proceso de denar o inclusive algún castigo por estar comprando documentación o información falsa respecto de nada sinceramente yo no sé qué creer no sé si sea real si sea mentira que ya esté demasiado barato acceder a cosas muy muy difíciles o cosas que uno nunca pensó acceder pero pues el examen no deja de ser muy competitivo y siempre va a existir personas que nos den a la mano se podría decir la información que necesitamos para pasar ese examen muchas personas han pasado por ese proceso dos hasta cuatro veces y debe ser frustrante para ella seguir presentando el examen y no quedar y pues tal vez recurran a ese tipo de prácticas pero yo os recomiendo que estudien yo recomiendo que si van a usar algún banco de preguntas sean bancos de preguntas legales de gente que hace preguntas de otros hermanos que se acuerdan y lo van recopilando preguntas de produce de plataforma de cursos hay una cantidad muy grande de bancos de preguntas que no son ilícitos que son legales y aparte mucha información la cual puedes acceder a ellas sin problemas trate de comparar alguna pregunta de este examen al supuesto examen al 2021 con algún otro barco de preguntas la verdad es que vienen preguntas muy similares pero estas preguntas no se comparan de todas formas eviten, eviten comprar este tipo de cosas y yo les sugiero que estudien pues lo que es por su cuenta agarren algún manual, agarren algún curso y echen todas las ganas no caigan en estos procesos yo te puedo facilitar la información de prestarte de regalarte todos los bancos de preguntas legales que yo tengo incluyendo cursos de CTO incluyendo bancos de preguntas de CTO de Produmet de Amir incluyendo también los mini resúmenes, las flashcards de Plataforma Enarm, todo eso te lo puedo facilitar solamente te pido que vayas a mi canal de Instagram, mi cuenta de Instagram es dr.roger-oficial, dale like, mándame un mensaje y te pasaré el link del driver donde puedes descargar toda la información de Enarm que te va a ayudar a pasar el examen en Enarm si la estudias, vaya a usar, también depende de ti, entonces no pierdas más tiempo, toda la información recopilada y juntada yo te la voy a dar sin necesidad de que te vayas a otra página web, esta información es completamente legal, es información que se maneja en los grupos, no es nada ilícito, entonces yo te puedo ayudar con esa información que es un calendario de estudio, también tengo calendario de estudios, entonces te invito a que pases por mi Instagram para que cheques a esta información que tengo para ti, que te estás preparando para el Enarm y lo sigas haciendo, entonces hasta aquí, soy el Dr. Roger, te deseo la mejor de las suertes en el próximo Enarm, no caigas en provocaciones y no caigas tampoco en cosas fraudulentas y si vas a comprar algo por el estilo, pues más te vale que no se lo compartas a nadie, mejor quédatelo para ti y no le digas a nadie que lo compraste, no seas parte de un proceso fraudulento, esto queda libre, libre al vendrío, cualquier persona es libre de hacer lo que sea, yo solo puedo hacer información de que si te cachen en el proceso, el CFRUS puede tomar manos en el asunto, entonces te recomiendo que hagas todo de una forma anónima y sigas las instrucciones de cualquier persona y no compartas esta información con nadie, ¿de acuerdo? Obviamente se va a seguir y van a seguir filtrándose más Enarm en un futuro, pero pues eso ya es evidente, cada año salen este tipo de personas que ofertan en Enarm y pues no vamos a poder evitarlos a final de cuentas, va a seguir saliendo 2021, 2022, 2023, hasta que estas personas dejen de hacer este tipo de vendimias. Hasta aquí el video, muchas gracias por todo, te mando un fuerte abrazo, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!